que vamos a revisar aquí un momentico esta parte de comunicaciones como funciona la parte de TSP y la parte serial por aquí ya les he venido hablando de que tenemos un modelo que es el modelo EPA en donde básicamente tenemos una parte de enlace ¿no es cierto? tenemos una parte de transporte y tenemos una parte de aplicación ¿listo? bueno y por acá abajo tendríamos otra parte que sería la la parte física ¿no? te dura ¿ves? esta parte es lo que tenemos tenemos una aplicación tengo una parte de transporte tengo una parte de enlace y tenemos una parte física entonces este es mi modelo de datos de lo que es DNP3 serial ¿sí? entonces ¿qué pasa? llegó la parte de tcp entonces tcp y p básicamente nos va a permitir también tener una capa de enlace vamos a tener una capa de red y una capa de transporte bueno la capa física que vendría a ser el cable la capa de enlace la capa y bueno vamos poniendo tendría a ser la capa física que es ethernet tenemos la capa de enlace que es la que nos permite trabajar con las direcciones MAC tenemos la parte de red que es la que nos permite trabajar con las direcciones IP no cierto y tendríamos la parte de transporte que es la que nos permite trabajar con la comunicación tcp o sea trabajar con puertos es básicamente el modelo OSI de tcp y p bueno entonces cuando tenemos que esta esta parte de acá que es la parte serial por acá serial llegó el desafío de poder utilizar dnp3 sobre tcp y p lo que hicieron otros fabricantes como por ejemplo 101 otros protocolos entonces fue el quitar toda esta parte entonces tiene que todo lo que tiene que ver aquí con realmente con la capa física vendría a ser la parte física o sea la parte serial lo que es el enlace que tiene que ver con la parte serial y es reemplazado por esto y lo que es el transporte o sea que todo esto que tenemos acá básicamente que se cambió y solamente que la aplicación entonces esa aplicación fue la que pusieron acá arriba para poder hablar tcp y p pero entonces qué pasó que esos protocolos cambiaron totalmente entonces por ejemplo si hablamos de 101 ya tengo un protocolo diferente que vendría a ser el protocolo 104 entonces ya viene a ser totalmente independiente pero lo que hizo esta gente que él para no tener dos protocolos diferentes y todavía mantener todo lo que es la compatibilidad del canal serial con el canal tcp fue básicamente pasar pero todo mi modelo epa o sea esto de acá entonces esto lo montaron acá adentro entonces con qué fin con tener la compatibilidad de todo el canal serial dentro de tcp y p entonces vamos a ver algo como esto por ejemplo podemos tener aquí una IHM y por acá podríamos tener diferentes equipos tal cual lo teníamos ahora en el medio serial por acá tendríamos los IEDs ahí están los IEDs y este IHM podría ser de tipo o pongámoslo aquí en verde tcp y p tcp y p y lograr comunicarnos con estos equipos que tenemos aquí que podrían ser de tipo serial como aquí en azul clarito el serial todos esos equipos son seriales entonces para lograr comunicarnos con esto lo normal con cualquier otro protocolo podemos con 101 a 104 vendría a ser tener un un gateway de comunicación donde él por este lado habla 101 por ejemplo aquí habla 101 y por aquí habla 104 pero con esta parte que hicimos de montar toda esa parte sobre la parte de tcp lo único que necesito aquí es un conversor de medio un conversor de medio unas cajitas que lo único que hacen es convertir serial a tcp pero él es totalmente bruto es totalmente transparente entonces que permite que la comunicación que teníamos acá que era de tipo epa lo monte sobre tcp y p y lo entienda la IHM o la IHM cuando le responda entonces lo único que hace el conversor es quitar toda la parte de tcp o sea toda esta parte que tenemos acá y nos deja este modelo que tenemos acá arriba y lo monta automáticamente sobre la capa física entonces de esta forma tenemos una compatibilidad total entre lo que es el canal serial y lo que es el canal tcp y p por eso nosotros no escuchamos hablar de que hay dos tipos de dnp3 en los equipos él nos dice tiene dnp3 serial o tiene dnp3 tcp pero porque tiene el medio entonces tiene el canal serial o tiene el canal tcp pero básicamente el protocolo en sí es el mismo para las dos partes entonces y que consecuencias tenemos con esto que básicamente esta parte de enlace que tenemos acá esta parte que tenemos de enlace acá no está haciendo nada si nos damos cuenta el quien realmente hace el enlace este de acá lo hace es este de acá este es el que hace el enlace este de acá estaría más para poder hacer esta parte de compatibilidad lo mismo que el transporte este transporte que tengo acá el quien realmente está haciendo el transporte es la capa de transporte de tcp y p pero como les digo me da toda esa compatibilidad hacia el entonces de hecho puede ser como algo mal hecho porque no es como debería hacerse debería hacerse como únicamente pasar la parte de aplicación pero con el pero es algo muy ingenioso que permite tener compatibilidad del resto de los mundos y evitó lo que pasó en 101 y 104 que tenemos los protocolos totalmente independientes muy parecidos pero también y 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